La estructura general de Morena está cambiando. Va a haber nuevos funcionarios en esa estructura y obviamente estamos esperando que la presidencia nacional del partido la ocupe Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ocurre con esta posición que va a tener Obrador? Bueno, pues primero va a tener una posibilidad de estar en todos los medios de comunicación de una manera más abierta y evidentemente va a seguir opinando sobre todo lo que debe transformarse en este país. Es de cuidado porque para López Obrador va a estar un poco complicado entender que los tiempos ya cambiaron. Esto ya no es 2006. En aquel tiempo, hace ya casi 12 años, las redes sociales no tenían el impacto, ni siquiera había fuerza en algunas cosas que hoy tenemos toda la posibilidad de entender el potencial que tienen las redes sociales. Y bueno, pues también la sociedad cambió. Una sociedad que ha cambiado y que ha cambiado para bien de ella misma. No exclusivamente para el bien de algunos movimientos sociales. Eso le va a costar trabajo a Obrador. Obrador tiene que entender que aquel que está decidiendo no estar de acuerdo con él, pues no es un traidor. ¿Por qué? Porque en Morena, en todo el país, y es una cosa que también él alimentó bastante, aquel que no piense con base en la ideología de su líder, bueno, pues es considerado traidor. Esto es un hecho antidemocrático, porque la democracia para ser requiere el derecho a disentir. Entonces, vimos durante varios capítulos en los procesos estructurales internos de Morena en diferentes lugares, así como la selección de candidatos, que hubo algunas imposiciones desde el centro para determinar el rumbo de muchas comunidades que al final perdieron, en su gran mayoría. Pero, ¿qué ocurría? Que cuando López Obrador se presentaba en esos lugares, la gente le decía que no estaba de acuerdo con los candidatos impuestos. ¿Y él qué pasaba? ¿Qué decía? Pues que había gente que se había metido a las filas de Morena para desestabilizar al partido, y aquellos que eran de Morena y que estaban en una posición adversa, pues eran traidores. Esto no puede seguir así. El hecho de que él esté en una posición ahora tan relevante como la presidencia del partido, va a tener que ser para bien de todos en Morena. Es decir, Andrés Manuel tiene que mostrarnos su capacidad democrática. Esto no se trata del pensamiento único. El pensamiento único es el neoliberal, que si no estás de acuerdo, pues eres tú un terrorista. Entonces, si la volteamos al asunto obradorista, pues tú no estás de acuerdo con todo lo que piensa Obrador, pues entonces serías una persona que está atacando, ¿no? Que está con furia o que está siendo manipulada. Fíjense nada más. Cuando alguien acusa de que hay otros partidos que se han metido ahí, o del gobierno se han metido ahí para manipular a los militantes, pues está queriendo decir que la gente es tonta, ¿no? Que la gente es muy pendeja y que se deja manipular por quien sea. Yo creo que la gente tiene derecho a pensar de manera diferente. Y un acto democrático es justamente poder entender que hay que discutir, que hay que confrontar, pero que hay que seguir adelante. Los discursos y las ideas del siglo XX, en donde se habla de cosas verdaderamente ya que son estúpidas, ya no pueden seguir. Necesitamos un líder que lleve al país hacia el futuro, no un líder que siga viendo el futuro con la nuca y que diga que todo lo que era el nacionalismo revolucionario del siglo XX, todas las ideas posteriores a la Revolución Mexicana sean las que deben de impulsarse. Yo creo que tiene que tener una capacidad diferente para entender que todo esto ya no puede ser como era. Así que para él y para todos los militantes de Morena, pues el reto va a estar buenísimo. ¿Cómo vamos a llevar a México al futuro? Ya no podemos estar pensando como se pensaba hace 100, 50 o 20 años. Y sobre todo, a la hora de estar hablando desde la posición de la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional, pues Obrador tiene que entender que todo aquel que no esté de acuerdo con él no es un traidor a la patria. También puede ser una persona que no está conforme con ese posicionamiento que él tome. Evidentemente sabemos que hay gente que está pero enloquecida para que las cosas no cambien. Pero creo que tenemos el suficiente criterio para entender quién es quién y qué es lo que buscan. Así que en Morena vienen tiempos diferentes y no van a ser tiempos sencillos, porque además con las posiciones gubernamentales que ya posee, tendría que demostrar en cada lugar que es posible que haya un proyecto diferente de nación a través del ejemplo que den los que ya están gobernando por el Movimiento de Regeneración Nacional.